... sobre el ser del cristiano. La octava es un poco más compleja, que también es ser cristiano. Recuerdo que estamos haciendo una clase de catequesis, de una catequesis con doble vertiente, catequizarnos a nosotros mismos y aprender el nuevo modo de catequizar a nuestro mundo, a los oyentes del siglo XX o XXI ya. Ya habíamos dicho que lo esencial es, en la educación, no formar ni enseñar la teología o la estancia y presencia de Dios en nosotros desde la periferia, sino que lo fundamental es enseñar que Dios nos habita y nos llena por dentro. Con lo cual resulta que el ser cristiano, y ahora empezamos con la pregunta, ¿qué es ser cristiano? El ser cristiano es una forma de vida. Y eso es lo que intentaré explicar hoy, dando una serie de circunloquios, puesto que no es fácil ni de explicar ni de entender, sobre todo la primera vez. Y menos todavía cuando los que estamos estudiando hemos sido formados en una escuela teológica, de catequesis o de teología, que venía de la Edad Media y que extraía de la autoridad, de los argumentos de autoridad, los más fuertes argumentos para corroborar la teología y para enseñarla. Y por otra parte, además, esta teología venía de un mundo que era fundamentalmente cristiano. Esta primera parte, que ya la tengo dicha, la usaré ahora mismo para empezar la lección. Suplico pues una vez más que tengan paciencia en los primeros momentos, sobre todo, que no serán fáciles. Esencialmente, la lección de hoy consiste en responder a esta pregunta. ¿Qué es ser cristiano? Esta es la pregunta y el tema de la lección de hoy y de las dos o tres, según como se vea la octava, siguientes. La pregunta, curiosamente, bueno, yadredes, se pone en forma de pregunta para llamar la atención, porque esta pregunta llama la atención. ¿Cómo? Ahora, a la altura del siglo XX, nos preguntamos qué es ser cristiano. Es que desde dos mil años, o durante dos mil años, no se ha sabido lo que es ser cristiano. ¿A qué viene ahora a preguntar qué es ser cristiano? Pues no lo sabemos. O es que no lo sabían nuestros padres. O es que nuestros abuelos no se enteraron de lo que es ser cristiano. La pregunta puede ser arrogante, en el sentido de que uno espera que después de la pregunta, el profesor sea listo y dé una respuesta, ¿verdad? Y el profesor que se atreva a dar una respuesta, significa que él da una respuesta. Lo cual significa que supone que antes que él no se dio la respuesta. Porque claro, yo puedo decir, ¿qué es ser cristiano? Vean ustedes a Santo Tomás de Aquino y ya está. Y no lo diré. Está claro. Santo Tomás tiene una respuesta de lo que es ser cristiano. Y además hay un libro moderno que ha hecho furor, que es el de Hans Kuhnck, que es justamente esta pregunta. Ser, bueno, es la respuesta. Ser cristiano. Christ sein, en alemán. Ser cristiano. ¿Y qué es ser cristiano? Y además, ¿por qué? Justamente ahora, a la altura o a la bajura del siglo XX y a la entrada del XXI, nos viene la manía de preguntarnos qué es ser cristiano. Y digo que la respuesta la empezaremos por una cosa que ya sabemos. Y es lo siguiente. Cuando el cristianismo es social, los que tengan dudas, que las pregunten después, porque esto está explicado. Lo que pasa es que lo hemos de rememorar para poner unas bases. Cuando el cristianismo es social, da un resultado. Y cuando el cristianismo es no social, o no es social, mejor dicho así, no es social, el resultado y la forma de ver el cristianismo será B. Esto es evidente por la siguiente razón. Vamos a la Edad Media. La Edad Media, desde el, bueno, tiempos carolinos, del siglo VIII al siglo XIV, creó una forma de ser cristiano. Ya tenemos una forma de ser cristiano. Y una forma de ser cristiano que fue, curiosamente, conquistando, y esa es la que nos interesa, las estructuras sociales. De tal manera que en la Edad Media, desde Carlomagno para arriba, pero mucho más en el XII y en el XIII, no se puede no ser cristiano. De forma que el Estado, los reyes, la legislación y las estructuras mundanas son cristianas. No se concibe una persona que no sea cristiana. Y por esto, además, se puede decir, y se dice constantemente, el que no es cristiano se condena. Los cristianos se salvan, los no cristianos se condenan. Y entonces está muy bien dicho. Quizá ahora deberíamos decirlo un poco más también. Está muy bien dicho porque no se entendía una vida fuera de la órbita del cristianismo. Es decir, el cristianismo empapaba la vida entera. Con lo cual, nos resulta que el cristianismo empapa la sociedad. Y con ello, una sociedad que es cristiana, tiene productos sociales cristianos. Y ustedes vayan analizando unos cuantos. Por ejemplo, la legislación. La mundana, los concilios de Toledo, por ejemplo, los capitulares carolinos, engendran una ley que obliga en conciencia. Una ley civil que es castigada por la iglesia o corroborada por la iglesia, ni que tiene trascendencia civil, siendo a veces eclesiástica o la eclesiástica con trascendencia civil. Además, por su parte, la iglesia da unos mandamientos, los cinco mandamientos son de 1215, estamos en plena Edad Media, los cinco mandamientos que son sociales. Y la iglesia no consultó a nadie. Los domingos no se puede trabajar. Oye, díselo a don Felipe González, ¿cómo? Si esto es el 14D, que no se puede trabajar. Se ha de trabajar. La iglesia no tiene atribuciones para paralizar un país. ¿Verdad? Que el puesto de la iglesia lo paralizó. Y no solamente los domingos son de cumplir, de guardar, sino que además no se puede trabajar. No son solo los domingos, son todas las fiestas de guardar. Y se inventa el corpus en 1246, Urbano II, se inventa el corpus y dice, el corpus es fiesta de guardar. Es decir, este jueves, el corpus, se paraliza a todo el mundo. Tienen trascendencias incalculables. Jamás un gobierno protestó que hubiese protestado. Un gobierno los comulgaban inmediatamente y se condenaba. Además, Urbano II impuso en la fiesta del corpus unas procesiones que recorrían toda la ciudad. Que ya empezaban a crecer en el siglo XIII. ¿Esto qué quiere decir? Que además de no trabajar, los cristianos abuelos nuestros invadían las calles y las plazas y hacían el tráfico imposible, que era muy poco y de trotones, nada más. Pero invadían las plazas y no le pedían permiso al alcalde. Absoluto. Que hable el alcalde a ver lo que le pasa. Es decir, que la Edad Media producía un cristianismo social de tal manera que el cristianismo invade todas las estructuras, las empapa y las condiciona. Los mandamientos, como bien, tienen consecuencias sociales incalculables. No ir a misa los domingos, no trabajar en días festivos, hacer procesiones cuando el obispo o el parco determine, sin que nadie le tosa al parco o al obispo. O, por ejemplo, ayunar, lo cual tiene incidencia en los supermercados, evidentemente. O, por ejemplo, bueno, pues, confesarse en tal fecha, lo cual tiene incidencia en la gente que trabaja y que es muy bien para hacer el carril de identidad hoy en día, que no tienes que perder unas horas. Bueno, y además luego el comportamiento cristiano que llamamos el comportamiento, que es civil. Los comportamientos de los cristianos son tan civiles que tú cogías el mundo medieval, este mundo, este caldero medieval, ponías un hombre dentro y en un instante era cristiano. Porque todo el molde era cristiano. Es decir, nuestros abuelos que nacían en la era media nacían en un mundo cristiano. Y no era preciso educarles demasiado. Los ponías en el caldero, al primer eduado, eran cristianos. Ya están. Ya están, esos cristianos. Y además, no hacía falta educar demasiado porque como todo el mundo estaba configurado cristianamente, no era posible no ser cristiano. Se era cristiano de necesidad. Pero es que además había otra cosa. No solamente bastaba tener un hijo y meterlo en el mundo para que se hiciera cristiano. Sino que es que además que como el mundo era cristiano, el cristianismo se traducía en unos comportamientos de este hombre en relación con el mundo. Por tanto, digámoslo así. Un mundo cuya sociedad es cristiana produce unos comportamientos cristianos. Y por tanto, la educación del cristiano se hace por los comportamientos. Caía un niño en el caldero. Como ya el caldero lo maduraba cristianamente, bastaba decirle y ahora, ser cristiano significa ir a misa el domingo, confesarse una vez al año, comulgar una vez al año, pagar diezmos y primicias, bien pagados, y ayunar. Y abstenerse de carne los días del viernes. Los comportamientos. Y ya estaba un cristiano. Lo curioso es que este mundo social cristiano terminó, bueno, ha ido terminando poco a poco desde el renacimiento hasta nuestro siglo. Hoy el cristianismo no es social. Y esto es lo que no entendemos suficientemente. Y si no es social, toda esta consecuencia de aquí no funciona. No funciona. Todo lo que está pintado en la pizarra es un cristianismo social. Y por tanto, una educación cristiana social y por tanto, una catequesis cristiana social. Tal como fueron educados nuestros abuelos para la edad media, fueron educados bien, porque funcionaba el tema. Lo que no funciona es que desde que la edad media no existe, que ya no existe, nos hemos empeñado en mantener artificialmente los sistemas medievales y como además es mucho más cómodo no inventarse otros, imponemos los viejos. Uno se hace cristiano y que lo decimos, hijo mío, hay que ir a misa los domingos. Tú eres cristiano, has de casarte por la iglesia. Fíjense que no sabemos indicar más que comportamientos, es decir, llevamos puesta la rutina que en la edad media no era rutina sino viva, vida, y ahora es rutina porque es mantener unas estructuras por inercia, porque vienen dadas y nosotros por comodidad no sabemos o no queremos inventar otros sistemas y seguimos diciendo a nuestros hijos que se comporten como si la sociedad fuera cristiana. Y estos niños topan con una sociedad que no es cristiana y entonces no les funciona nada. Y lo primero que hacen es encontrarse a desazón. ¿Y para qué voy a bautizar yo a mis hijos? ¿Y para qué me voy a casar por la iglesia? ¿Y para qué voy a pagar yo al cura unos diezmos? ¿Y por qué no voy a comer jamón el viernes santo? Claro. Y la respuesta nuestra es otra vez medieval, la autoridad, porque la iglesia lo prohíbe y el niño dice como si quiere prohibir, ya está, ya te estoy cortando el mangás. Y nosotros empeñados en decir es que no hay quien los gobierne esta juventud de hoy. De esta forma no, de esta forma no. Yo diría que los catequistas que inertemente están enseñando o imponiendo un catecismo social venido de la Edad Media, lo primero que han de hacer si son honrados es retirarse de la catequesis. Y lo segundo que sepan que si se mantienen en ella están pecando mortalmente y por sistema. y un catequista en pecado mortal mejor que no en sí. Y no es broma, lo considero muy seriamente, deberían confesarse. Los medievales, más primitivos que nosotros en cierto modo, pero por lo menos 700 años más jóvenes que nosotros, entonces, los medievales inventaron su sistema de vivir el cristianismo y de enseñarlo. Nosotros, tan listos después de 700 años no lo hemos inventado todavía el de nuestro tiempo. Pero por lo menos que quede claro que ser cristiano como diré enseguida la consecuencia de todo lo que he expuesto ser cristiano hoy no es social. A ver, que el cardenal de Madrid diga como decía en la Edad Media no decía Salta Cardenal bastaba un parro con una buena parroquia o un obispo. Mañana en Madrid es festivo que lo diga el cardenal. Que lo diga. Primero, no lo será. Dentro de allá se ha ganado esto. Segundo, mañana hay que poner la televisión a ver qué dice. Entonces es importante la televisión. Mañana sí será importante si el cardenal se atreve a decir que es festivo el día. Verás cómo lo pone la televisión. Qué descarados, descarados. ¿Y el cardenal quién es para imponer un día festivo? Es decir, para hacer un día de huelga. ¿Quién es el cardenal? En la Edad Media no era si el cardenal imponía el día festivo. O diez, o una semana, o una procesión por la calle, Ale, que lo diga el señor Sotía. Mañana hay procesión y quedarán bloqueadas la castellana y venga, venga. El señor Barranco se tirará del balcón para abajo o le pedirá explicaciones al cardenal. Y además es evidente. Bueno, pues esto que es tan evidente para nosotros era evidente al revés en la Edad Media. ¿Cómo no podrá un cardenal señalar una procesión por las calles que quiera el día que quiera? ¿Y quién es el barranquín ese para prohibírselo? Eso es medieval. No solamente tienes el barranco para prohibírselo, es que le van a excomulgar al señor Barranco. Naturalmente, si este es cristiano, porque, claro, este a lo mejor no lo es, no lo sé, pero en la Edad Media es que no se concebía encima de un alcalde no cristiano. Entonces, un monstruo que lo tienen abajo enseguida. es un mundo totalmente diferente el medieval y muy organizado. Ya ven, lograron lo que nosotros hemos logrado, lograron catequizar no al hombre, sino a la sociedad. La sociedad medieval está bautizada toda ella. He dicho que basta de lanzar un niño en el medioevo y sale cristiano por los cuatro costados. Cosa que pasó con nosotros también, porque perduró la Edad Media hasta ahora y perdura en ciertos aspectos. Familias que son tan cristianas, familiarmente cristianas, o incluso casi socialmente, porque la familia más el tío más el abuelo, antes un niño ahí, como no sale del círculo, pues sale cristiano. Hoy ya no y entonces hay que preguntarse cuando la sociedad no es cristiana, que no lo es, es el centro. La sociedad es ya del mundo, no solamente la española, ya dijo Azaña que España ha dejado de ser católica, ya hace ya 50 años. No solo la sociedad española, sino la sociedad mundial no es cristiana, enterémonos de una vez. Somos una minoría. Lo que pasa es que somos una minoría tan descontenta y mal formada que hacemos mucho ruido, lo cual no es cristiano. Encima de ser pocos, somos mal avenidos y hacemos ruido. Y una máquina que hace ruido tiene tornidos sueltos por dentro y no funciona mucho tiempo. Aceptemos pues esta realidad y vamos al segundo punto. Y cuando no es social el cristianismo ¿qué es? Cuando el cristianismo no es social, el cristianismo es lo que esencialmente es el cristianismo, una actitud personal. El cristianismo no es social de sí, tiene repercusiones sociales. Es decir, se puede ser cristiano de una forma no social. Cosa primera que hemos de aprender. Como hoy no se es socialmente cristiano, entonces no se puede ser cristiano. Muchos lo creen. Como no se puede ser cristiano de esta manera pues no se puede ser cristiano. De esta manera no se puede ser cristiano, pero de otra sí. Y se da la casualidad de que la otra manera, la no social de ser cristiano es la verdaderamente cristiana. Porque Cristo tiene un mensaje de salvación para el hombre y no tiene mensaje de salvación para ninguna sociedad. Nos hemos fijado. con lo cual demostró Cristo que conocía el corazón. Si Cristo hubiese tenido un mensaje social, hubiese dicho mi mensaje social es esto. Y hubiese salido pues una democracia cristiana. Que ahora viene otra vez. Una democracia cristiana. Lo curioso, lo curioso y es importantísimo. Y hay que protestar siempre como pasó en Italia con Don Estrucho. Democracia, cualquier cosa que lleve el cristianismo de apéndice en lo civil, en lo social, el cristianismo siempre es un adjetivo. Con lo cual es inaceptable. El cristianismo si no es sustantivo no es nada. Adjetivo no es. Y lo vamos a ver. No, adjetivo no es. Yo vine para que tengan vida y la vida es un sustantivo. Y la tengan en abundancia. Es decir, todo lo que sean sustantivos con cristiano o cristiana declinable detrás están equivocados. Por muy cristianos que se llaman. Lo cristiano nunca es adjetivo. Y entonces, sustantivo. Anda, o sea, lo que quiere usted es un partido sustantivo. el partido. ¿Verdad que sí? No. Es que el cristianismo no es partido. Ahí está. No tiene nada que decirle a la sociedad de una forma directa. Mi reino no es de este mundo declaró Jesús ante el imperio del mundo. Pilato. Mi reino no es de este mundo. Es decir, Cristo no tiene mensaje social que quede claro. Si lo tuviera, repito una vez más y de otra manera, si Cristo hubiese lanzado un mensaje social, bueno, pues el que lo recogiera sería el partido de Cristo. Pero yo que lo digo de otra manera ahora. Si Cristo tuviera un mensaje social, está claro que la sociedad cristiana o los cristianos deberían hacer este, realizar este tal mensaje social de Jesucristo. ¿Verdad que sí? Es decir, y ahora viene lo serio, si el cristianismo es el cogollo del hombre, como lo es, y si no, no es cristianismo, está claro que el único partido honrado sería el mensaje social de Jesucristo, con lo cual, bastaría decir, los socialistas tienen un mensaje cristiano, no, pues son malos, se equivocan, los marxistas, no, se equivocan, la democracia cristiana, no, está medio mezclada, se equivocan. si Cristo hubiese tenido un mensaje social, no habría más opción de salvación que hacerse socialistas del mensaje social de Cristo, no habría otra opción, nos damos cuenta, de antemano estarían condenados al fracaso y al engaño del hombre todos los partidos que salieran, pero Cristo no tiene un mensaje social, es decir, que en cualquier partido se puede ser cristiano, bueno, el Papa Pio XII tuvo sus reparos y hizo bien, un partido ateo y negador de Dios, eso ya lo veríamos, pero, al revés también es verdad, se puede estar en un partido socialista y ser cristiano, ¿por qué no? si lo del partido no afecta, teóricamente, luego veremos otras consecuencias, se puede ser comunista y ser cristiano, pues si el comunismo no es ateo y negador, pues también, se puede ser de democracia cristiana, también, es decir, se puede ser cristiano de cualquier forma política que sea o no, ¿y eso por qué? porque Cristo tiene un mensaje personal, Cristo viene a salvar al hombre y por tanto se presenta dando un mensaje que es semilla de salvación para el hombre y Cristo sabe el secreto, supongamos que inventamos un partido cristiano, ya estamos con el adjetivo, en el cual entra la gente, ya pregunto, ¿y todos los que entran en el partido cristiano son cristianos? No, por entrar en el partido, no, ves como el partido no es cristiano, no hay mensaje social, te das cuenta, el cristianismo muchas veces ha hecho de partido cristiano, muchos han entrado y han creído que entrar en el cristianismo es entrar en el cristianismo y ya se es cristiano, no es nunca verdad, se es cristiano personalmente, ni en el templo ni en la montaña decía el señor a la samaritana, los adoradores de Dios verdadero adoran a Dios en su corazón, por eso el mensaje de Cristo es salvador del hombre no de ninguna sociedad ni condenador de ninguna sociedad es decir, la democracia cristiana no salva a nadie a nadie y el socialismo no condena a nadie para su humildad de los partidos ellos no pueden salvar ni condenar pueden arreglar o desarreglar si es que cabe todavía un poco la política más no pueden más no pueden el mensaje por tanto va al hombre al corazón del hombre si el hombre recibió el mensaje de Cristo se convierte y es un hombre luminoso cuando se junte con un hermano también convertido y luminoso saldrá un conjunto una fraternidad luminosa y si esto se constituyera en partido sería un partido luminoso gracias a la luz de cada cristiano pero si yo invento un partido que lo llamo partido luminoso y entran en él gente mascarada y oscura que partido luminoso hay la gente oscura la gente tostada de dentro me mata la luminosidad del partido nos damos cuenta el hombre determina luego muchos luminosos hacen un conjunto luminoso pero un conjunto luminoso artificial no hace luminoso a nadie los que entran negros se quedan negros en el conjunto luminoso por tanto una sociedad buena o mala puede contener cristianos y será buena o mala según la sociedad pero lo que no puede suceder es que el cristiano por pertenecer a una sociedad determinada sea juzgado bueno o malo aquí no hay mensaje de Cristo sino que el cristiano es juzgado por sí mismo en su propio corazón aquel hombre que acepta a Dios en su corazón este es un hombre honrado por tanto si el mensaje de Jesucristo no es social hubo una época medieval en que la sociedad se identificó con el cristianismo y estuvo bien estuvo bien pero no era definitivo es una forma de ser muchos cristianos luminosos reunidos dieron un mundo más o menos luminoso en cierta forma lo era recuerden como veo que todavía quedan resabios del desprecio de la edad media recuerden que en sólo un siglo en el trece se dio la síntesis filosófico teológica santo Tomás de Aquino Escoto por ejemplo y Alberto Magno de la cual vivimos todavía hace setecientos años la síntesis de la arquitectura gótica que sigue siendo una maravilla para los arquitectos de hoy la síntesis del derecho canónico con San Ramón de Peñafort que sigue siendo todavía una fuente del derecho y la síntesis de la filosofía occidental digamos musulmano judaico cristiano con Averroes y el aristotelismo al cual pertenece santo Tomás que ha dado de sí el pensamiento occidental es decir que en un siglo en cien años se dieron cuatro o cinco milagros que no se han repetido todavía quizás se están dando ya en el mundo electrónico y en el mundo de la supersonía quizás pero lo cierto es que el siglo trece esta sociedad medieval dio de sí un montón de milagros que el mundo ya nunca podrá olvidar nunca aunque se desaparecieron las catedrales han existido y han estado aquí como un asombro de todos nosotros esto se ha dado digo por tanto que un montón de gente luminosa vio una sociedad luminosa que la sociedad medieval bien dado pero como ahora la sociedad se ha desmoronado nos preguntamos nos decimos ¿y se puede seguir siendo cristiano en un mundo descristianizado? sí volviendo al cogollo del cristianismo este este se dio antes de la edad media el mundo de las catacumbas los cristianos fueron cristianos en un mundo no sólo no cristiano pensar en el siglo segundo por ejemplo en tiempo de los apologetas San Justino o Santa Inés la fiesta que celebramos hoy en el siglo cuarto un mundo no sólo que no era cristiano sino que jamás lo había sido porque el nuestro tiene una ventaja y una desventaja y es que no es cristiano pero lo ha sido con lo cual quedan por lo menos unos surcos y unas directrices puestas ahí de los cristianos que fueron en el siglo primero segundo tercero y cuarto antes de Constantino el mundo no era cristiano peor todavía es que el mundo que era uno que era romano perseguía al cristiano con lo cual los cristianos se refugiaban en sus agujeros y en su corazón no tenían iglesias no tenían catedrales celebraban la eucaristía en las casas ya escondidas o sea que el cristianismo empezó como es en el corazón del hombre ahora se repite la situación por tanto gracias a Dios tenemos donde acudir se puede ser cristiano de una forma post medieval post social evidentemente la auténtica la de Cristo que fue el único cristiano cuando era él solo es esta no es social y entonces que es entonces personal cuando el cristianismo no es social el cristianismo es personal y repito que no solamente está en la solución del mundo de hoy sino que esto es la esencia del cristianismo y lo he demostrado ya porque ya he dicho que cuando el cristianismo es social lo es no gracias a la sociedad que cristianiza a las personas sino gracias a las personas que cristianizan la sociedad aún en un mundo social el cristianismo es personal una sociedad que se dice luminosa hecha de cristianos o no cristianos no luminosos ya se puede llamar luminosa que no lo es y una no sociedad ni luminosa ni luminosa pero donde hay gente luminosa donde hay un luminoso hay luz así que el cristianismo se coloca en la esencia de la persona en el corazón del hombre está claro que entonces ¿cómo se conoce o cómo se hace o cómo se comporta un cristiano cuando el cristianismo es personal? está claro que el comportamiento no será social o sea que no será cristiano aquel que va a las posesiones si ya no las hay o aquel cristiano que va a las iglesias si no las hay ahora sí pero en el siglo I no las había y había cristianos el que va por las iglesias pero si no las hay el que practica las fiestas pero si no hay fiestas el que practica los mandamientos pero si no hay mandamientos ni los había en el siglo I miren son del siglo XIII los mandamientos de la ley de la iglesia entonces ya nos quedamos desmontados otra vez cuando el cristianismo no es social y cuando el cristianismo es esencialmente personal en qué se conoce o en qué se hace o cómo practica un cristiano pues el cristianismo se interioriza en vez de ser esta figura es al revés la figura es esta y el cristianismo se va por aquí o sea se hace en el corazón del hombre este es el cristianismo al revés Cristo vino a anunciarnos la salvación del hombre no de la sociedad ninguna sociedad por ser tal se salva todos los democristianos se salvarán esto no se dijo jamás los cristianos si se salvan los democristianos no lo están hecho es el hombre por tanto los comportamientos sociales que era la postura de una iglesia social nos dicen bien no casan no encajan con los comportamientos personales por tanto lo primero que hemos de entender es que el sistema catequético y de comportamiento que nos viene de la edad media terminada la edad media no se puede aplicar y si se aplica se comete un engaño con el alumno tú serás cristiano si vas a misa esto se me dijo a mí de niño muchas veces y era verdad y era verdad hoy el que lo diga dice una mentira más todavía habría hay muchos cristianos entre comillas que van a misa que no se harían gran favor si no fueran gran se les podría pagar como esos despidos que están de moro que damos 20 millones y no acuden más a la iglesia salríamos ganando todos o sea que ir a misa no ofrece evidentemente pronto no vamos a enseñar que ir a misa hace un cristiano que va y los bancos llevan años en la iglesia y no son cristianos o lo son o lo son volvamos pues al tema no se puede de ninguna forma venir con la rutina medieval que es un conjunto de productos sociales cuando la iglesia era social y aplicarnos a un mundo y a unos alumnos que ya no conoce el cristianismo social ahora respondemos pues a la pregunta ¿qué es ser cristiano? primero ser cristiano es serlo en el corazón ni en la plaza procesiones ni en la calle ni en la discoteja ni en la iglesia ni en la montaña esto parece duro lo último ¿verdad? lo último es de Cristo mujer a Dios no se le adora ni en el templo ni en la montaña los adoradores de verdad adoran a Dios en su corazón es decir que tú puedes pasar la vida en el templo y no ser cristiano y tú puedes no pisar un templo y ser cristiano como María Santísima que cuántas veces estuvo en un templo cristiano y es cristiana la madre de la iglesia ¿qué es ser cristiano? bueno pues esencialmente es convertirse tener el corazón para Dios meter a Dios en el corazón segunda respuesta a la misma pregunta o si se quiere pues un como se dice un sorites un cúmulo de siloquismos ser cristiano es tener a Dios en el corazón sigue la pregunta ¿y qué es tener a Dios en el corazón? negativamente no tenerlo fuera no en la iglesia ¿dónde tienes tú a tu Dios? en la iglesia o en momentos de tu vida el día de Pascua el momento de tu meditación el momento de tu lectura espiritual cuando te confiesas ¿dónde tienes a Dios? si puedes localizar a Dios en un lugar o en un tiempo no eres cristiano Dios no está sometido a lugar ni tiempo Dios está en el corazón del hombre entonces volvamos a la pregunta ser cristiano es tener a Dios en el corazón ¿y qué es tener a Dios en el corazón? bueno pues Cristo ya nos orienta esta es la última parte de esta primera parte y toda la segunda parte esta es la lección de hoy como han visto la primera parte de la lección ha sido iconoclasta nos hemos dedicado a romper imágenes espero que las hayamos roto todas todas incluso las buenas las que vienen de la era media que fueron muy buenas también estas porque si no las pasamos y engañamos y engañamos ¿se acuerdan que empezamos leyendo el concilio Vaticano II que dice que una de las culpas del ateísmo actual la tienen los cristianos nos quejamos todos la gente es atea y esta juventud de hoy no cree bueno pues iremos para adentro a ver si será que enseñamos un cristianismo que no es ni presentable está claro que la gente de buen gusto no será cristiana la de mal gusto quizás es la que nos queda si es impresentable el cristianismo así es de seria la catequesis pero esto un catequista tiene mucho cuidado en decir cosas claro que no va a montar un edificio en una catedral pero ha de servir el catequista ladrillos que sirvan para edificarla cada uno la monta a su idea y a su aire pero los ladrillos han de aguantar si tu sirves ladrillos de paja como los egipcios que duran un año o dos bueno los egipcios duran más duran un año o dos fíjate lo que haces o duran tres días o duran mientras el niño es infantil y cuando llega la pubertad que empieza a abrir los ojos los ladrillos no le valen que sean pocos los ladrillos que sirves pero que sean que aguanten el tiempo que es tener a Dios en el corazón una vez que hemos retirado las imágenes falsas hoy falsas vamos a nuestra y espero que esto sí que alberar claro porque es lo positivo que sí repito tenemos todavía tres lecciones por delante en las que iremos recogiendo lo que digamos y ampliando el territorio gracias a Dios hoy ya podemos empezar a ver cuál será el sistema no ya los elementos el sistema teológico y catequético que va a ser del año 2000 por decir una fecha claro que está este es el hombre y el cristianismo es que Dios está aquí es decir que Dios es otra idea esta no es de hoy pero también la podemos decir y aquí una herejía pintada el hombre que es el hombre y Dios que es Dios está claro yo estoy aquí y Dios está en el cielo dos lugares diferentes Dios está arriba estoy abajo Dios está en la eternidad yo estoy en el tiempo Dios es inmortal yo soy mortal Dios es espíritu yo soy carne ¿verdad que sí? eso se llama la trascendencia o sea que Dios está fuera de nosotros es una visión pero Cristo nos ha dicho que Dios habita en el corazón de cada uno de nosotros luego esta figura es herética en el cristianismo la figura es esta me pinto un poco más grande este y este es Dios este Dios de aquí la D de aquí esto está aquí por tanto no es que yo estoy aquí y Dios allí no yo estoy aquí y Dios aquí no es que Dios es eterno y yo mortal si yo soy mortal pero eterno soy un infinito infinito un infinito infinito esta es la fin en el vivimos nos movemos y existimos Dios es el ser del hombre es decir si esta D este lugar de aquí es el corazón no lo quiere llamar el cogollo del hombre si yo le quito a este hombre esta D de Dios la quito no es que me queda un hombre con un hueco no es que no queda hombre se va todo el ser del hombre es Dios no es que si yo le quito a un hombre a Dios no es que queda un hombre sin Dios queda un hombre sin hombre porque lo que hace un hombre sea hombre no es el hombre es Dios con lo cual decimos nuestra inmensa grandeza si yo dijera yo soy un ser que me construyo a mi mismo estoy diciendo que la construcción de mi mismo está a mi alcance yo soy tan listo o soy tan pequeñajo que me puedo construir yo a mi mismo pero cuando yo digo yo soy un ser que para construirme he de apelar al infinito que es Dios estoy diciendo mi grandeza nadie más que Dios puede construirme ¿desde dónde? desde arriba no, desde dentro yo me construyo desde dentro no desde fuera desde dentro esta es la idea fundamental del cristiano es decir como ya tenemos explicado tantas veces que lo humano el hombre y lo divino coinciden por ejemplo en Jesucristo Cristo es Dios y hombre ¿se acuerdan de Calcedonia? 450 y recuerden la fecha que es una fecha astral en la historia de la humanidad 451 Calcedonia dijo Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre claro ataditos así como las gafas y la tiza así atados Dios y hombre pero si rompe el lazo se vuelven a separar ah no Calcedonia dijo Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre en una sola y única personalidad es decir inseparablemente lo que hace que Cristo sea Dios es el hombre que está en él y lo que hace que Cristo sea hombre es el Dios que está en él con esto les hable de que la discusión en Calcedonia iba con con todo una conjunción oti que luego fue una conjunción copulativa porque no se entendiera mal la proposición Calcedonia al final definió Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre alece yoseos cai alece yosaner cai y pero la discusión no iba por él iba por oti oti significa porque es causal es decir Calcedonia pensaba luego no lo dijo pero se interpretara mal en polit en panteísmo pensaba así Cristo es alece yoseos oti alece yosaner traducción Cristo es verdadero Dios porque es verdadero hombre y al revés de Sanfote era la fórmula Cristo es verdadero hombre porque es verdadero Dios es decir no se puede ser hombre en totalidad verdadero sin ser a la vez Dios en totalidad fíjense la figurita que bien pintada que bien pintada estaba este hombre lo que hace que este hombre sea hombre para pintar es su cogollo claro que el cogollo es todo él evidentemente supongamos que el ombligo del corazón es el cogollo pues Dios está aquí lo que hace que este hombre sea hombre es esta de de forma no queda el el caparrón del hombre sino que queda el hombre vacío no queda nada bien pues Cristo vino a salvar al hombre ves este hombre sin Cristo sin la revelación sin la presencia de Dios está perdido está perdido no sabemos lo que significa con Dios se salva es decir se hace eterno en Dios y nos preguntábamos y termino con la pregunta para la segunda parte para no cansar demasiado ser cristiano que es ser cristiano ser cristiano es una actitud personal hemos reducido el cristianismo de social a la persona que es lo que estamos siendo ya y desde luego lo que está viviendo sin duda ninguna el cristianismo vive y es y empieza en el corazón del hombre es aquello que hace que el hombre sea hombre muy bien sigamos la pregunta ser cristiano es serlo en el corazón Dios en el corazón del hombre y venía otra pregunta y que es Dios en el corazón del hombre y hemos de poner una igualdad Dios ¿qué es Dios? bueno de Dios no sabemos nada sabemos que Dios no se puede definir que desborda todas las capacidades que curioso ¿verdad? aquello que no cabe en ninguna definición ni en ninguna cabeza ni en ningún libro ni en todos los continentes del mundo aquello está aquí en mi ser en el cojollo de mi ser es cuando soy infinito esto es lo que hay que enseñar es decir que cuando uno atropella a un hombre atropella infinitas cosas no saben los que persiguen al hombre cuando uno engaña a un hombre por ejemplo un mal catequista cuando uno engaña a un hombre engaña infinitos mundos si uno desprendiera y apagara a todas las galaxias de una vez no destruye tanto como destruyendo a un hombre porque el hombre tiene su cojollo infinito es Dios en persona por eso decían los medievales que pecar mortalmente que matar a Dios es destruir al hombre evidentemente está claro porque hoy suena de otra manera pero siempre verdad hacer creer a un hombre que se puede construir él a sí mismo como dice el paganismo actual es un insulto en la misma cara del hombre eres tan enano que con que tú pongas las manos en ti te construyes enanete es un insulto decir que el hombre se puede construir a sí mismo o que es autónomo autónomo en sentido humano sin Dios no, no el hombre es de tal categoría que si no usa de Dios en su totalidad nunca será el que ha de ser lo que hace que yo llegue a ser un hombre completo es lo infinito que hay en mí si no, no lo sería jamás Dios por tanto le ponemos unas unos iguales detrás infinito por ejemplo pero también la totalidad y de esta voy a partir Dios es la totalidad es decir que lo que hace que yo sea yo es la totalidad y por tanto vamos al principio de identificación ya he sabido hablar en psicología de que hoy en día tenemos entre muchos problemas que tenemos muchos problemas lo cual es una aventura agradable porque lo que lo que no es aventura es no tener problemas no tener problemas quieren que les cuente la última se la cuento acabo de llegar de Barcelona en el puente aéreo cuando estaba sobre Madrid íbamos a aterrizar y en un momento de tocar tierra arriba otra vez les habla el comandante Madrid está cerrado hemos hecho un intento frustrado de aterrizar vamos a dar una vuelta de 20 o 25 minutos intentaremos otra vez perderemos gasolina fíjate y en el último instante pues iríamos a Valencia y acabo de llegar ahora y he llegado tarde encima bueno pues esos son problemas ¿verdad? el avión que iba tranquilo o sea inmediatamente pero con lo cual has visto gente que se santiguaba labios que rezaban algo te dicen ¿vemos que hacen los problemas? claro la gente se abrió para dentro iban distraídos donde íbamos el periódico hablábamos y de golpe todo el mundo se ha callado se ha metido para adentro de sí mismo y luego yo pensaba pues me está mi mujer esperando y la mujer ya no llego yo pensaba pues no voy a dar la clase con lo cual se liberaron ustedes hasta que al final casi como un milagro se ve que le han dado orden y el comandante les habla otra vez al comandante Madrid está bajo mínimos pero ha dicho cota sub 2 o algo así yo no he entendido dice intentaremos entrar por un agujero y se han todo picado ha habido un aplauso en todo el avión bueno pues visto así con un poco entonces ahí no estás tan alegre pero en fin visto desde ahora dices ves lo que es cuando el hombre se interioriza topa consigo mismo cambia inmediatamente hoy estamos en un aterrizaje de emergencia evidentemente en el mundo actual la gente se empieza a concentrar entonces topa consigo mismo lo cual es siempre bueno se autoanaliza y ve lo que hay por dentro lo decía porque ustedes han ido a hablar en psicología de la falta de identidad ya Freud ha hablado pero Freud fue el que llamó la atención el hombre de hoy es muy dado a viajar fuera de sí mismo para no topar consigo y no quiere topar consigo porque se da cuenta de que dentro es un montón de desorden y eso desagrada siempre es decir no hay identidad ¿qué es identidad en un hombre? identidad es un hombre es bueno el carnet de identidad es ser tú mismo cuando no hay identidad tú eres las cosas que haces hay gente cuya identidad es el título que tiene no es identidad es el cargo que tiene es las cosas que hace yo trabajo tantas horas en tal cosa y en tal empresa o es la familia que tiene o es el periódico que lee cuando el hombre es lo que hace no tiene identidad el hombre que tiene identidad es aquel que tiene ordenada dentro de sí todas las piezas del rompecabetas humano y personal que sea un hombre que no tiene identidad por ejemplo va en un avión con problemas el que no tiene identidad lo primero se va a cuidar que no la tiene lo primero se va a cuidar y lo segundo tiene el control esto es lo que pasa al hombre por nada perdemos el control porque no tenemos la respuesta dentro de la identidad perdemos el control no solamente agresivamente que insultamos a los demás sino que yo que sé viene la mala fortuna te da una boquecada y pierdes pues en una tarde 20 millones fíjate el otro y el otro chico no más sin que Gracias.